...a Cerato, corre Cerato, se viene contra el vértice de área, la pone para Monge, Monge adentro para Maravilla, a ver si gira, Maravilla no puede, se desactiva un poquito, ¡Prueba el arco! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Instituto, golazo de Maravilla, golazo de Agriar, golazo de Martínez! Tuvo un cachito exental que lo marcaba, amagó y la acarició, abriendo el pie para que la pelota besara el palo y se fuera al fin de los piolines, apareció Maravilla Martínez, para que retunde este grito en la cancha, el grito sagrado, con la roja y blanca puesta en la alba, con este escudo tatuado en la piel, Maravilla Martínez, no te deja pata nunca, gana Instituto, 49 minutos, con un gol, que fue una maravilla. ¡Gol!